Muy lindas realmente, si nos tuviera que nombrar a todos me parece que nos quedamos hasta las 2 de la matina Pero bueno, algunos preguntan cosas, yo les voy contestando en la medida de las posibilidades Pero aquí estamos preparados ya para estas próximas 2 horas Mucha gente para saludar, pero vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la música Primero le vamos a pedir a nuestro operador, a Jonathan que nos presente el primero de los bloques Vamos a empezar con una orquesta imperdible Presentación Bien, y en este primer bloque de hoy vamos a ir a la plena década del 40, 1946 En ese año comienza Astor Piazzolla a grabar con su propia orquesta Astor Piazzolla había participado en muchísimas grabaciones en la orquesta de Aníbal Troy Ustedes saben que Astor allá por 1938 se incorpora a la orquesta de Aníbal Troy Como bandoneonista había venido de su ciudad natal, Mar del Plata Había pasado su niñez en los Estados Unidos Allí conoce el bandoneon, allí comienza a estudiar, a desentrar ese instrumento realmente misterioso Desde el cuello La cuestión es que le gustaba mucha clase de música, le gustaba a Piazzolla, no solamente el tango Pero dentro del tango, cuando era muy jovencito, le gustaba mucho ese aspecto de Julio de Caro y también el de Nino Barbaro O sea que ya tenía